Amiguitos y bienvenidos a mi canal, yo soy Alexita Que Dios les bendiga mucho Tengo tinta, ¿por qué? Porque ustedes no, muchos likes a mi video Tiene ya 94, tampoco es pay 93, tampoco es ay, ya Alexia tiene tantos Pero eso es poco, no, es mucho menos Tengo dos videos que tienen mucho apoyo, gracias a ustedes Y dos Los amo Es un video bien corto, pero los amo mucho Y tampoco es como, ay Alexita te miente No, en serio, los amo mucho Mañana les voy a subir nuevos videos No se olviden, activa la campanita Por favor Chao, que Dios les bendiga mucho Gracias por ver el video Gracias.